Trabajo del limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Ya está disponible Lupin, la nueva serie de Netflix Francia. Compraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas? Sí. Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. La serie ha sido creada por George Kay y llega como una nueva reinterpretación de Arsène Lupin, el ficticio ladrón de guante blanco creado por el escritor Maurice Leblanc a principios del siglo XX. Yo a tu edad leía. Me lo regaló tu abuelo. Te gustará. Arsène Lupin, caballero ladrón. Protagonizada por Omar Sy, cuenta como su personaje, Hassan, se inspira en el héroe de su infancia, Arsène Lupin, para vengar a su padre. Una producción de suspense, aventura y atracos ambientada en el París de la actualidad. No preguntaré qué hiciste anoche. Pues nada especial. Seguro. Mejor, ¿eh? Gracias.